La actriz solo tenía 59 años de edad Christian Bach's foto, Telemundo Christian Bach perdió la vida a los 59 años de edad el pasado 26 de febrero, según informó su familia a través de un comunicado. Humberto, Sebastián y Emiliano Zurita, su esposo y dos hijos, se encuentran de luto después de que Bach muriera tras un paro respiratorio. Christian fue una gran actriz y una mujer ejemplar, una gran madre y una esposa que llenó la vida de su familia de amor, valentía, coraje y grandes deseos de vivir plenamente, de una manera congruente con sus ideas y sus anhelos, expresó la familia en un comunicado. Que este comunicado sirva para honrar y despedir a una gran mujer. Una mujer entregada a sus hijos, a su familia y a su público que tanto amó y respetó, del mismo modo que sabemos que los admiradores de Christian la amaron y respetaron por ser la mujer que es, fue y será siempre en cada uno de sus corazones, agregaron. Y es así como muchos famosos del medio honraron la vida de la actriz de telenovelas con palabras sensibles ante la difícil noticia. March 1, 2019 ¡Suscríbete al canal!